En este formato encontrarás un caso práctico para elaborar el estado de flujo de efectivo por el método directo. En la hoja datos se incluye el estado de situación financiera del año actual y anterior de una empresa junto con su estado de resultados. Esa es la información que debes tener a la mano para preparar el informe. Para la depuración de esos datos se incluyen notas explicativas sobre el impacto de algunas partidas en el flujo de efectivo. Luego en la hoja ejercicio F método directo se encuentra el informe. Se reconoce un estado de flujo de efectivo elaborado por el método directo porque se agrupan las actividades de operación en categorías de cobro y pago. Por ejemplo el cobro de venta de bienes y servicios o los pagos a proveedores. En las notas encontrarás la operación que se realizó para hallar cada valor. El recaudo de venta de bienes por ejemplo se obtuvo de la suma del saldo inicial de cuentas por cobrar más el valor de las ventas que se haya en el estado de resultados menos el valor del saldo final de la cuenta clientes. Así se explica para las demás partidas en que se encuentran en cada una de las categorías en que se divide el informe. Actividades de operación, actividades de inversión y finalmente actividades de financiación. Adicionalmente encontrarás una plantilla que te facilitará la elaboración del estado de flujos de efectivo por el método directo.